Vamos a Medio Oriente y el conflicto. Israel rechazó la propuesta de alto al fuego de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y promete seguir atacando la Franja de Gaza. Desde que comenzaron los ataques, murieron 800 palestinos, la mayor parte de ellos civiles. La resolución del Consejo implica la continuidad de las operaciones militares en la Franja de Gaza. Kerry le presentó la propuesta de un artista Benjamín Netanyahu ayer, durante una reunión que ambos mantuvieron en Tel Aviv. Por esas mismas horas, el ejército israelí bombardeaba una escuela de Naciones Unidas para refugiados palestinos, provocando 17 muertos. Este hecho generó el rechazo de organizaciones internacionales y de líderes mundiales que reclamaron una profunda investigación, dado que podría constituir un delito por el carácter de inviolabilidad de los espacios dependientes de la Organización de Naciones Unidas. Netanyahu recogió el pedido y aseguró que se investigará el incidente. Estamos haciendo lo posible para minimizar las bajas civiles, pero no podemos dar a nuestros atacantes inmunidad o impunidad. Hacemos lo posible para atacarles, pero todas las muertes civiles que hay, y lamentamos cada una de ellas, son responsabilidad de Hamas. Algunos residentes de la escuela lograron sobrevivir y relataron los momentos del horror vivido. Mi padre estaba muerto. La Cruz Roja nos ayudó a abandonar la escuela. Y mientras nos ayudaban, los judíos bombardearon de nuevo. 45 miembros de mi familia se escondían aquí, mis hijos y sus hijos. No pudimos rescatar a mi tía. Todavía está dentro de la escuela. Estaba herida. No sé si está viva. Los habitantes de la franja de Gaza reclaman un urgente alto el fuego y que finalizan los ataques por aire, mar y tierra que lleva adelante el ejército israelí. Fue como un terremoto. Mayor que un terremoto. Toda la zona tembló. Desde que Israel inició la ofensiva sobre la franja de Gaza, el 8 de julio, 828 palestinos perdieron la vida, de los cuales 192 son niños. Desde la otra parte del conflicto, 33 israelíes murieron. Más de 5.000 palestinos resultaron heridos. El repudio a los ataques israelíes a la franja de Gaza fue motivador para que lleven adelante misivas movilizaciones en diferentes ciudades del mundo. Es terrible ver cómo se desangra esa zona y en estas circunstancias realmente la comunidad internacional, la llamada comunidad internacional, se convierte en una abstracción. Más de 5.000 palestinos. Más de 5.000 palestinos.